Llegó el momento de puntualizar lo que es la oferta en particular de La Roca. Estamos hablando de las diferentes circunstancias donde vos te podés alojar. Obviamente baños, aledaños a estos dormis. Y los dormis son la alternativa para parar si no querés acceder a una cabaña, si son poquitas, si son dos personas. Una persona, esto, tiene adentro un sombiar espectacular nuevo y ventiladores para que vos puedas disfrutar de un descanso pleno acá. Obviamente te pasás todo el día en la pileta, todo el día dando vueltas en el predio, en las bicicletas aéreas que recorren todo el predio. Y definitivamente a la noche descansas muy cómodo, con parrillitas aledañas a cada uno de estos dormis. Pero ahora vamos a conocer una perlita, que son los dormis que están arriba, que ya tienen heladerita, que son muy singulares. Vení, acompáñame. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!